Pero quisiera tenerte aquí, cerquita del corazón, cegarte con mi pasión, aunque yo muera después. ¿Qué importa si ya te di, pueblito de mi querer, es hondo mi padecer y sufro por ti? El agua es dormida, del gulmanso arroyuelo, que sueña en las noches lo mismo que sueño yo. Están los arpegios que inspiran mi humilde canto, que es tristeza y llanto que el alma misma por ti sintió. Pero si el destino un día no permitiera, de que yo volviera al pago donde nací, quiero Villanueva pedirte que no lo olvides, a este correntino que hoy tristemente tanto por ti. Quisiera tenerte aquí, cerquita del corazón, cegarte con mi pasión, aunque yo muera después. ¿Qué importa si ya te di, pueblito de mi querer, es hondo mi padecer y sufro por ti?